saludos viajeros bienvenido a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí con un mazo de imperial que he llamado híbrido muy parecido a un mazo no tan básico que subí hace tiempo al canal pero lo hemos metido un poquito más de viala por así decirlo y queda un poquito mejor por si alguien se montó ese mazo híbrido hace un tiempo voy a subir una versión mejorada de ese mazo híbrido más orientado y al más al mid range pero sin perder esas cartas agresivas tan buenas y aquí os lo traigo pues como podéis ver llevamos coste 1 con el patching veloz y perseo vale si no tenéis perseo podéis meter el goblin sin problema sin problema ya llevamos tres caballeros sin juramento tres prendidos y kunoichi recuerdo que tiene emboscada comandante celia de finisher o para llenar mesa sirvo de saqueo para sacar esos tesoritos la princesa julieta para pegar a la cara siempre va el tirado está más turgo porque los hechizos que nos da son muy buenos la creyente porque tienen emboscadina de tesoritos agente secreta para generar esos bichitos o esa infiltración que nos puede dar carta extra también sirve para generar mesa que está muy bien pero agresiva el apóstol de saqueo hace un punto de daño a la cara no hay que olvidarlo pero también sirve para generar tesoros y limpiar mesa sobre todo lo que haremos para hacer ese punto de daño se puede llegar a sustituir por otra carta más barata pero como una versión híbrida y decidí dejarla y bueno me parece bastante bueno está puesto de esa que lo vamos a dejar una reunión de mesa redonda para sacar a esas preciosas julieta y pegar a la cara mucho daño caballero dracónico para rematar la partida casi siempre y latan para ganar ese daño y ese poder al final de la partida que nos ayude bastante pues es el mazo vamos a probarlo vamos a ver qué tal está esto en rango master a ver si ganamos alguna partida a ver si si no creo que puede estar bastante bien y vamos a jugarlo vale tenemos un nigromante somos primero son muy buenos vamos a intentar tener turno 1 lo tenemos turno 2 lo tenemos turno 4 no me interesa me gusta me gusta la mano es agresiva este bichito seguramente va a pegar su top de daño por lo menos antes de morir por un lado de daño está muy bien cuál es nuestra forma de ganar a nigromante agresividad agresividad no no vamos a ganarle la mesa así que no hay que intentar ganarle la mesa porque no la vamos a ganar vamos a agresiva el punto vamos a jugarme esto si en tu turno hacemos esto más esto que me gusta bastante esto va a pegar a la cara porque voy a llenar tanta mesa a ver qué hace él puede matar aquí pero yo supongo que esto no lo quiere dejar vivo porque le puedo sacar mucho valor a los tesoros vale ese tesoro no es el mejor ese tesoro no es el mejor vale opciones que tenemos podemos jugar la princesa julieta podemos jugar esto y eliminarle su bicho es cierto que no es un bicho muy bueno pero y es cierto que matarlo no es muy bueno pero me gusta pero lo vamos a hacer de esta forma vamos a coger esto pero en vez de eliminarlo con eso le vamos a dar la carta que robie pero se eliminó así y lo pegamos porque elimino ese bicho muy sencillo mientras más bichos tenga en mesa más evoluciones voy a poder hacer más daño constante cada turno voy a poder hacer más fácil voy a poder ganar la partida problema Lady Grey puede ser un problema vale esa es problemática por tanto la ha sido peor podemos eliminarlo con el caballero y pegarlo con la cara es una opción otra opción es pegar D4 jugar estos dos pegar todo a la cara y ignorarlo me gusta esa opción más voy a evolucionar este peor porque en algún momento el va a dañarse tanto su bicho va a dañarse tanto su bicho que esta bala me va a quedar muy bien que es lo malo que me puede tirar ahora una Cerberus es bastante mala lo bueno es que este bicho no muere con granada entonces no se activa Cerberus Cerberus es muy mala eh no te digo que Cerberus le dé la victoria pero a la que mata me puede dejar con 3 6 si me deja lo que yo pienso gana he ganado he ganado yo creo que si no son mira me da un bicho pegada atrás 6 y los 8 y ahora este que tiene asalto pegamos esta es nuestra forma de ganar la partida ser muy agresivo llenar la mesa y tener suerte intentar ganar con esas cartas con asalto o emboscada pasad muy bien hemos amortizado muy bien todos los turnos hemos sido muy agresivos y hemos conseguido ganar vamos a ver otra partida es un ingravante madre mía no estoy a estar diciendo llenar chapo a mi no me salen tantos ingravantes pues he cambiado he cambiado a ver esto es bueno pero quiero costes 2 vale ya tenemos costes 2 costes 1 ser segundo es muy malo esa velocidad que hemos tenido en la partida anterior porque era más primero hemos podido ir curvando cada turno aquí no la vamos a atanar aquí él va a atanar la velocidad así que posiblemente me gane la mesa si me para muy pronto y se cura bastante la partida se la sube aunque así aunque eso puede llegar a pasar no nos vamos a rendir vamos a intentar hacerlo lo mejor posible vamos a ser lo más agresivo posible te apóstoles aquí o puede que incluso lo que vamos a hacer para para limpiar mesa ahora es muy posible y ahora aquí me viene la duda llenamos mesa o intentamos sacar valor de esto pero yo creo que este bicho va a ser mejor en el 4 vale porque va a permitir matar algo vamos a sacar el tesoro vamos a poder tirar tesoro así que vamos a ir a llenar mesa y pegamos un poquito ser segundo y ser un mazo muy agresivo siempre es muy malo ahora lo voy a ver porque no sé si vamos a perder la partida vale porque la ganamos pero vale en el momento que me pare si me para voy a notar ese esa diferencia entre el primero y el segundo a ver a ver ese bicho ese bicho no lo tengo que matar todavía es lo bueno este lo tengo que matar para proteger a Julieta hay una razón de tener que protegerlo ¿no? simplemente lo bueno es que tenemos mucho daño de la mano estos son 3 y 3 son 6 manos de daño lo malo que puede que no sea la única Lady Greg que tenga porque si la ha jugado puede tener otra y si tiene otra una Lady Greg es que hay que matarlas porque las va curando pero es que no puedo matarlas todas vale vamos a probar esto matar una matar otra y y la que quiera se cura y no mata la que queda vale esto vamos a evolucionar esto evolucionar vamos a para que su evolución no pueda matarlo vale pega 3 se pone en 5 de vida al menos este bicho no me lo puede matar lo hacemos algo in vulnerable o al menos evitamos que evolucione Lady Greg seguramente evolucionar Lady Greg me matará aquí se curará 3 y como me mata esto con un hechizo estamos muy 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 que vamos a percibir ahora vamos triple Lady Greg ha sido muy duro eh más jugador como el mío eso es partida vale una partida de cagón aparte esto es lo que yo me refería a que te pare tipo de carta problema veis se va curando se va curando hemos perdido os puedo hacer mal la partida pero va a ser muy complicado vamos a tener que intentar hacerlo de otra forma vamos a intentar orientarlo a este bicho vamos a intentar hacerlo muy fuerte muy bien termina por evolucionar 5-7 se ha decidido de mi edad son 4 que tenga que gastar un bicho evolucionado que tenga que gastar todo su turno en matarme esto es mi opción es lo que quiero hacer yo que le cueste ya no podemos ganarle la carrera ahora cuando somos el mazo híbrido y... nuestra opción es esa no? está viendo todo muy bien al hombre este todo muy correcto todo muy bien uno no lo que mejor me viene pero bueno limpiame con este 4-5 le hemos hecho un puntito de daño lo bueno es que tenemos mucho daño ahora mismo podemos jugar esto y esto saltos esta partida ya no va si en algún momento pensé que la podía ganar es que tengo que limpiar lo que pasa por el segundo veis lo que pasa por el segundo veis lo que pasa por el segundo por si me sale la laga vamos a tener que usar esto vamos a tener que usar esto voy a evolucionar lo voy a evolucionar lo voy a evolucionar lo voy a evolucionar porque mi opción de ganar esto es que este bicho no lo pueda matar tan fácil vale? es mi única opción si con los fantasmas que genera no puede matármelo le vamos a pegar una leche muy fuerte y tenemos más opciones vale? esa es mi opción cuando todo está en tu contra y la partida es muy complicada y todo parece imposible tiene que ser la locura más grande para intentar ganar bueno pues no ha ido mal vamos a jugar esto tenemos buena mesa ahora se puede limpiarlo no se si va a poder limpiar todo vamos a jugar estos dos y luego intentar ganar lo que pasa es que ya puede ser su turno bien también es verdad que tenemos que trascar puede que tengamos suerte y no tenga el super mega combo también quiere estar acojonado tiene que matar a este bicho eso matarme no me matas no tenía para un fantasma vamos a ver esto pega esto vaya la cara esto tiene que pegar esto pegaría con esto detrás si juego a estos dos me los devuelve a la mano y pegaría de 5 lo sigo sin matar realmente lo más inteligente sería jugar esto devolver más la mano lo que sea le pego de atrás lo dejo a 4 2 o 2 y 4 5 o 4 porque esta tiene solo asalto con devolución el rabar no me sirve vamos a jugar full vamos a pegar esto vamos a pegar esto juremos carnaval vamos a esperar no morir y el siguiente turno intentamos pegar con esto y matar cosas vamos a bajar incluso el 8c para ganar algo mal ataque se va a jugar 3 es muy posible que muera con esas cartas que se ha llevado y tal es muy posible que me mate con el combo pero es que no tenía forma de matarlo yo creo que lo hemos hecho muy bien si hemos perdido pues mala suerte pero lo hemos hecho bastante bien puede que no tenga el combo necesita es muy raro que no lo tenga otra cosa esta carta porque te hace robar es muy horrible te lo juegan y encima si espérate que no tenga el combo se va a curar entero vamos hemos perdido ya otro buffo y esta muerto listo muerto voy a pegar atrás pues el ingromante amigos esta partida puedo decirlo 100% hemos perdido por ser segundo ser segundo y enfrentarnos a un mazatán potente ha sido demasiado hándicap y no no hemos podido vale un runico contra runico vamos a intentar sacar la sea más agro posible somos segundo voy a quedar esto y esto cabe lo mejor puede ser manane puede ser quimera eso no cambia nada contra quimera si somos muy agresivos y primero tenemos las de ganar vale pues vamos pom 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 a menos que tenga todas las limpiadas de área en la mano le vamos a ir pegando cada turno cada turno y lleva un momento que lo matas se puede salvar con el hechizo de 6 si lo tienes muy cargado que directamente te gana en la partida pero aparte de eso vale vamos a jugar esto siguiente turno vamos a volver a ganar y pegar todo lo que podamos nuestra idea es llenar mucho la mesa presionar muchísimo a ver podemos jugar esto aunque esto no vamos a hacerlo así no 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 porque protege a los 1 a 1 pero yo no quiero proteger a los chiquitos normalmente pierde a un chiquito para proteger a uno mas grande al revés no compensa vamos a jugar ahora podemos jugar todos y pegar con el c3 o con cualquiera podemos jugar doble coste 2 podemos jugar esto eso eso es que tiene una limpieza de área hemos hecho muy bien entonces hemos hecho muy bien pues vamos a jugar esto esto y todo lo que he dicho hay que abrocharse a la evolución para pegar para pegar para pegar a la cara si este turno jugaremos doble coste 2 intentaremos matar a los búhos por ejemplo un búho que quede con poca vida aquí siempre cogerá el de 1 este mazo al agro es el mazo de manaria pero con muchos hechizos has visto ya esa versión alguna vez el típico mazo de manaria llevan las justas cartas de manaria pero llevan muchos hechizos como un kinera es raro pero su gente no funciona mal como he dicho antes vamos a aprovechar que nuestra evolución sea para pegar daño así que evolucione solo cuando pueda pegar puede haber alguna excepción por ejemplo en el latan y en el 8 ahí podemos llegar a evolucionar para matar con latan vamos a poner a este tío este tío limpia que da gusto eh es justamente lo que he dicho al principio si tiene todas las áreas pues me va a ganar bueno pues tengo a la cara voy a evolucionarlo eh si lo voy a evolucionar a ver si no lo puede matar 7 vida mucha vida que le cueste ¿no? porque porque si me entra el otro con un solo tiro ya hago 4 puede matarlo eh tiene la propuesta de la ultima evolucion madre mía tiene el otro asol ah pues nada esta partida la vamos a perder no hay más me gustaría decir que hay más pero no hay más quizás el latan quizás el latan me ayude bueno mira limpia mal hermano esto va a ser muy difícil esto va a ser muy complicado vamos bueno 7 turnos con el latan evolucion yo creo que si si no simplemente latan luego ya jugamos estos dos y la evolucion no la salvamos vale eso no va a matar muy fácil latan evolucion al menos le pego con el mundo no está desperdiciada del todo no está desperdiciada del todo vale ahora jugamos estos dos por ejemplo el apostol también se puede quedar bien combinado con este ya lo vamos viendo mira que no me tiendes lo que igual sí me te estoy dando cuenta como el mazo el mazo lleva lo más básico básico de manaria Pero es que luego lleva todo Un montón de hechizas, que lleva muchos hechizos Increíble Me sorprendió mucho cuando vi el mazo del rival Este, no le he podido probar Esa versión Pero está bastante bien Tira bastante bien Esa versión con muchos hechizos de manario Bueno, el siguiente turno nos va a matar a él Además, a lo que queramos Nos va a matar, vale Pues nada ¡Viva los costar ceros! ¿Dónde va a pasar a la cámara? No, no va a pasar a la cámara Evidentemente Y no va a pasar a la cámara Encima Bueno, ya está A ver, él pega 7, 8, 9 Y me va a matar Creo que estoy más muerto Vamos, 3, 5 Nosotros La Celia quizás me puede dar natal No me va a dar natal Así yo creo que me va a matar Vale, no me mata Con esto Bueno, pues Victoria Pues este es el mazo de Imperial Híbrido Como veis No va mal Lo que pasa que Las derrotas han sido Como muy No voy a decir No se las injustas No, porque es tan injusto Pero Que no puede hacer nada El primero ha sido un negromante Que directamente Negromante está súper fuerte Y es muy difícil Y el segundo es que me ha tirado Dos áreas Y me ha limpio la mesa Dos veces Mala Simplemente Pues este es el mazo de Imperial Híbrido Como he dicho antes Si os ha gustado el vídeo Podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando subo Un nuevo vídeo Y mucha suerte En vuestro camino viajeros Adiós